Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en Monster Hunter Online, me apetecía muchísimo traer este juego, en serio chicos, me apetecía muchísimo, pero muchísimo, no os hacéis una idea. Os comento un poco así por encima, yo he jugado a todo lo Monster Hunter, ¿vale? Incluso el de la Wii. Soy un forofo de la saga, en serio, me encanta la saga. He pasado muy buenos ratos jugando a toda la saga de Monster Hunter, ¿vale? Porque yo siempre he jugado con mis colegas, incluso mi hermano y sus colegas también jugaban al juego y era eso, nos reuníamos en la casa de uno, fricábamos ahí en la PSP y tal, pero es un juego que es, tú haces, coges una misión, vas a matar a un bicho y puedes ir con gente, ¿vale? Puedes ir con colegas y la verdad es que es un juegazo, en serio chicos, es un juegazo, tío. Y le tengo mucho respeto a este juego. Y me enteré que sacaron un online, un Monster Hunter online y dije, venga, tú estás, que no lo pruebo, loco, ¿qué pasa? O sea, inconveniente que era en Japón y era en un servidor cerrado, o sea, sí, que o estabas en Japón o no podías jugar, algo de eso. ¿Qué pasa? Que han hecho un servidor chino y lo han hecho beta abierta, ¿vale? Y después de haber estado mazo de tiempo ahí mirando guías, vídeos, tal, he conseguido poder jugar, ¿vale? No es muy difícil, antes era mucho más complicado, ahora es bastante fácil, haces unas cosillas y tal y ya está. Hay vídeos en YouTube de todo esto por si lo queréis probar. Y yo os quería traer un primer a las impresiones, pero a ver, ya tengo un personaje creado al que le tengo al nivel 12. ¿Por qué? Porque es que el juego está en chino. Y vale, yo he jugado mucho Monster Hunter y por eso me he sabido guiar. Perge, para alguien que no haya jugado nunca a Monster Hunter, lo típico de es que me suena chino, es que está en chino. Así que te jodes. Pero bueno, más o menos sé cómo va el rollo un poco, me faltan muchísimas cosas por descubrir, muchísimas. Pero más o menos he ido pillando un poco el ritmo. Y bueno, pues nada, vamos a crearnos el personaje. A ver, ah bueno. Por cierto voy a jugar con el mando, ¿vale? Es una pasada, es una pasada, lo admite, es demasiado, es increíble. Como jugar en la puta Play. Además los gráficos son bastante buenos. Y bueno, vamos a ir con la creación del personaje, ¿vale? Bueno, antes de empezar con la creación del personaje, mostraros las armas que hay, ¿vale? El típico espada y escudo. Una paella y un escudo, con el escudo te defiendas con la espada y atacas. No va a salir al contrario. Y como estoy viendo en el vídeo más o menos, ¿veis? Te cubres con el escudo, tal, ves, haz así. Toma, 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 puto. Ahí está. Luego están los típicos, dos espaditas, ¿vale? ¿Qué es eso? Rapidez. No tiene nada de defensa, pero rapidez pura y dura. O sea, para hacer combos, si eres rápido de moviéndote y tal, este arma puede estar bastante bien. Aquí hace bastante daño, además. Luego está el espadote. Típico espadote de los juegos que revientan. De ahí están este arma a distancia, que es como una especie, pues eso, de ballesta. Sí, de ballesta chiquitita. Luego está la katana, que para mí es la mejor arma del juego. Al menos a mí la que más me gusta. Es la más versátil, quita mucho, te puede mover a la vez. No es como el espadote, que pierdes movilidad, pero ganas fuerza. No, esta es como una especie de equilibrio, por así decirlo. A mí me gusta bastante. Es la que más me gusta. Maza no me gusta nada, pero mete una puta bestialidad. Es muy lenta, pero mete una bestialidad. Luego está el arco, que es a distancia, quitando la ballesta, la ballesta es más lenta. El arco es bastante más rápido, ¿vale? Es a distancia, evidentemente. A mí me encanta este arma. Mis armas preferidas en este juego son la katana y el arco. Y serán las que veáis en mi canal, más que nada. Son las que más me gustan. Aún así os iré trayendo más armas. Luego está esta, que es una maza, pero con sonidos, ¿vale? Nunca la he usado en los otros Monster Hunter. Bueno, nunca. La he usado muy pocas veces. Tocas música y consigues bonificaciones, te curas, mierda de esas, y a la vez la puedes usar como maza. Está guap. La verdad es que está guapísima el arma, pero claro, hay que saberlo llevar. Bueno, no sé, a mí es que no me termina de convencer. Luego está, pues, lo típico, lanza y escudo. Y luego, no, esta es la lanza y el escudo, y esta es la lanza y el escudo con cañón. Lanza y el escudo es lo típico. Tanque 100%, hace daño, pero aguanta mucho más. Pero ves, esta tiene un cañón. Esta, joder, la azul arma es el que acaba de salir. Y eso, más o menos, son estas las armas que hay, ¿vale? Vamos a minimizar esto. Espero que se escuche bien, ¿vale? El tema del sonido, lo he estado maquetando un poco. O la cam también la he puesto ahí y eso, pero vamos. Espero que se vea y se escuche bien. Vale, bueno, vamos a ir con la creación del personaje. Este es masculino y este es femenino, ¿vale? Sin más. Como está en chino, pues eso. A ver. Voy a ir poco a poco. Estas son las caritas que hay. La verdad es que esta es la típica cara normal. Esta no me gusta. Bueno, si es que tampoco cambia mucho. Bueno, sí, esta es un poco más pepino, ¿no? Un poco más... Esta tiene más barbilla. Eh... ¿What? No sé, se me... Le veo raro a este. No me gusta. Este tiene cara de panfilo. A este le meten de tortas en el colegio. Eh, joder, estas cejas de puta total, tío. Dios mío, no, por favor. Dios, qué feo, coño. Y otro feo, nada. Va a ser, pues eso, la primera. Mira, no me lo voy a hacer nada. No soy racista, pero sinceramente prefiero hacérmelo al color de mi piel. Yo soy bastante blanquito, así que lo dejaré por ahí. Peinados. A ver. ¡Hostia, con tu pe, tú! Este está todo guapo, loco. A lo mejor me lo pillo, eh. Me mola. Esta me mola, esta me mola. A ver, no me gusta con las cuaretas en tío. Este parece un indio, no me gusta. Dios mío. Siempre tiene que haber un tazón en el juego. Entonces tú, ¿qué te elijo? Nada de coleta. Coleta otra vez. Todo el mundo tiene coleta. Ya sabéis que el juego es asiático, así que si no hay coleta o pelo largo... Joder, qué manías. Nada. Este pelo mola, este pelo me mola, este pelo me mola. Pelo de pijo, joder. Dios mío. Pelo de pijo total, loco. Coleta, paso. Y, bueno, mira, este es el pelo hacia atrás, el típico. Yo creo que me voy a pillar este, sinceramente. Es el que más me convence por ahora. Este está bien, pero no. Hostia, como el del Tekken, tú. Qué guapo. No está mal este peinado. Dios. Dios mío, tío. Hostia, este peinado me hace mucha gracia, tío. Putas patillas, tío. En serio. Putas patillas, tío. Hostia, es de más de gracia, ¿no? Este, ¿no? Joder. Todos con pelo y este sin pelo. Y este es el típico chulo de clase. Nada, no me mola la idea. Este, al de pelo para atrás, sin más. Sencillo y morón. Joder, macho. Me va a parecer una zanahoria. Tío, en serio, tío. No va a ser negro. Joder, verde. Joder. Rosa, morado. Ah, no. Esto es rosa. Esto es violeta, morado, rosa. Joder. Dios mío. Rojo. Este no está mal, pero nada. No hay marrón, tío. A ver. Los trajecitos. Vale, uno marca paquete y el otro no. El otro, bueno, el otro tiene una falda. El otro marca paquete. Vamos a piarnos el que marca paquete. Por favor. A ver, está en gris. En blanco, que viene a ser lo mismo. Rojo. Joder. Verde. Azul. Rosa. Que no lo hemos pasado. Joder. Dios, entre que tiene... Joder, entre que va marcando el paquete. Y es de color rosa, macho. Yo me callo. Pero, joder. Fíjalo, hostia. Nada, va a ser gris. No, no, blanco. Y esto es, pues, tatuajes. Esa mierda. En serio. En serio. Yo creo que se han equivocado. Esto lo tendría que haber puesto donde la tía. Yo creo que se les ha colado aquí, ¿no? Ah, bueno, me jodas, tío. Estás tú que me voy a pintar los ojos. Una mierda, loco. Dios, qué feos son, loco. Son todos feos, tío. Me aparece McTayson. Tío, ¿en serio? Dios mío. Joder. No hay ninguno normal, tío. Dios, a los Naruto. No joda. Dios, a cada cual más feo. Mira, a este le han hecho un bukake aquí a Drácula. Joder. Hostia, este mola. En plan Joker. Déjame dar el rollo. Joder, qué chulo. Por favor, qué chulo, tío. Ese está chulo, ese está chulo. Ese me mola. Yo seré, pues, algo con su barbita, ¿no? Más o menos. Hay más, hay más, hay más. Ay, Dios mío. Mira, esta, esta es la normal. Esta es la que, es más, es como la que tengo yo, más o menos. Pues esta me gusta, esta me gusta. Pero a la vez me gusta esto también. Tío, no le puedo poner las dos cosas. No le puedo poner aquí una brecha aquí de malote y a la vez barba, tío. Joder, tío. Pues nada, va a ser con barba, chicos. Un tío con barba. A ver. Vale, a ver. Esto es tan chino, ¿vale? No sé. Imagino que este será para ir para atrás y este para adelante. Imagino que este será un chiguiente. Vale, no le cago. Menos mal. Vamos a llamarle Gago P. Y te, ¿vale? Más que nada porque el personaje que me hice anterior se llama Gago P. Así que bueno. Vamos a añadirle el IT porque no puedo poner el mismo nombre, evidentemente. Así que bueno. Esto es para ir para atrás, que me pasó la otra vez. Recuerdo cuando me estaba creando el personaje que le diría aquí y fui para atrás y tuve que volver a darle. Y este es para aceptar, así que bueno. Ahora vas a darle. Nada, te están enseñando las habilidades, lo que os he enseñado, ¿veis? Tengo Gago P, pues Gago P y IT. Venga, vamos a darle. Ahora si no me equivoco, pues será el vídeo y esas mierdas. Quiero recordar. Un minuto de silencio. Ojo, los gráficos son bestiales. Para ser un juego online, la verdad es que los gráficos son muy bestiales. Vale, esto es un vídeo, pero ya veréis en in-game los gráficos son acojonantes. Y eso lo estoy grabando. Evidentemente cuando se graba se lo curteo. Encima vamos con unos gatitos que pelan por nosotros y eso. Al menos en los Monster Hunter anteriores también nos cocinaban. Y eso, sí. Las chachas de la casa, por así decirlo. Y te acompañan a la misión. Te ayudan a matar al bicho. Tienen un arma, le golpean, tal. Le distraen, te curan. Te dan poder de... Te da más daño, etc, etc. Es que guapetón, ¿eh? Vamos, por favor, mírale. Vale. Qué bueno el gatito, tío. Primer adversario. Un tronco. Un tronco de árbol. Lo hemos esquivado bien. Somos unos cracks. Vale, joder, man. Es que está un chinoino a la puta. A ver, esto es por el tema del ratón. Vale, no era ahí. Me cago en la puta. A ver, un momento. ¿Dónde está lo del ratón, tío? ¿Cómo se modificaba esta mierda? Es que, tío, es que en chino es todo más complicado. Puta madre. Pues me da que no era por aquí. Bueno, luego lo modifico. Bueno, nos habla. Está diciendo eso, que el guapetón es el mejor youtuber. Sin más. Lo de siempre. Sí, muy bien. El gato opina lo mismo. Así que, perfecto. Me gaba. Vamos a darle. Sí, ¿no? Para moverlo. Ya sabéis, lo típico. Como en los juegos laraje. En serio, los graficazos son acojonantes. A ver, vamos a intentar poner el mando, tío. Pero es que cómo se configuraba esta mierda, tío. Hostia, creo que lo he cagado. Un momento. Este es para y para atrás, ahí. Tío, es complicado. Ahora os estaréis riendo de mí. Pero es complicado, ¿vale? Porque es que el chino no es muy fácil que digamos. Mira, mira, mira. Se le daba aquí, se le daba aquí y se configuraba solo. Ahí está, ahí está. Ya está. Ya puedo usar el mando. Ahora sí. Pues era ahí. Bueno, chicos. A ver. Yo es que, claro, como he jugado a otro Monster Hunter, sí que piloto un poquito. Tampoco mucho, pero sí un poquito. Así que, bueno. Vas a hacer lo que nos dice el gato. Vente para acá. Dale a SID. Vas a decir que un lag porque tampoco hace nada, la verdad. No sé por qué, coño. Bueno, a ver, sigamos. Vale. ¿Veis el mapa, no? Va por zonas, ¿vale? Acabas de salir de la zona de la casita. Que en esa zona no hay ni bichos ni nada. A partir de la zona 1 ya puedes. Pues evidentemente es el campo de batalla. Muy interesantes, ¿eh? Opino lo mismo, sí, sí. ¿Cómo no? Tiene que poner a la tía unos pechacos de la hostia. Al menos en la imagen. ¿Qué hace el otro día? Está bailando. ¿Veis? El tío este tiene una... Lo habréis visto. Tiene una ballesta. Me he hecho sinceramente el arma que más me mola es la katana. Pero bueno, nos han puesto la espada y el escudo. Es el típico arma con el que empieza. No me gusta mucho. Vale, a ver, os comento un poco. Yo es que, a ver, os puedo hacer una pequeña guía, pero va a ser usando el mando. Si tenéis mando bien, si no, pues va a ser que gustar. Pues tampoco sé usar... Bueno, a ver, espérate. Vamos a guardarnos el arma. No sé qué coño nos está diciendo, la verdad. Eli para abajo. Me está vacilando, amigo. Ah, vale, grabo. ¿En serio? ¿Grabó el teleta, tío? Ni puta idea. ¿Qué es tan chido, chicos? Es más difícil. Os estaréis riendo, pero es bastante complicado. En serio, hacedme casa. Vale, cinemática. La gatito, qué mola. La verdad que está bastante bien para ser online, tío. Está bastante guapo, ¿eh? Puto gato, tío. ¡Bicho! Es una especie de castor, ¿no? O algo así. Oso castor extraño, ¿no? No, no lo vas a darle pal pelo. ¡Vamos, gago P! Interesante. Vale. ¡Hijo de puta! A mí me da mi cabeza la hostia. A ver, no lo vas a darle de hostias. En serio, es un juegazo, chicos. Hacedme caso. Es un juegazo. A la X se rueda. ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡Me lanzó una piedra, tío! A ver. ¡Y mi gato, tío! ¡No me ayuda el gato, tío! ¡Maldito gato! ¿Dónde está? ¡Oh, la heroína! ¡Vamos! 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 ¡Ah, esa ballesta, todo guapo, todo guapa! ¡Uh! ¡A correr! ¡Qué cara de parro! ¡Venga, la acaba de poner! ¡Dios, tío! Soy fan de esa cara que acaba de poner. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, la puta! ¿La armadura que lleva la tía esta no es del bicho, este? Sí, ¿no? Parece. No, es de otro, es de otro. ¡Uy, sí! Estoy jugando con ratón. Con ratón comando, así que... En serio, chicos, es un juegazo. Hacedme caso, es divertido y de cojones. ¡Y con colegas! No os hacéis una idea, tío. Mira, le hemos tirado al suelo, perfecto. Ahora es momento de aprovechar. Vale, ya está. Por menos, mierda. Yo le quería matar, tío. Sí que puedo. Muy guapa la cinemática. Muy guapa la cinemática, ¿eh? Sí, muy guapa. Mira, ya vamos a la ciudad. Ahí estamos. A ver, os voy explicando un poco, ¿vale? Las exclamaciones rojas son para coger visión. Daís que sí, que sí, muy bien. Todo muy bonito. Al menos nos lo muestran en el mapa, porque vamos. Si no es que esto sería un lío de la hostia, ¿sí? Muy bonito, sí. Toma, mission quest clear. Así porque sí, perfecto. Cago más la otra misión. Lo verdad es que es eso, no señalan. Dónde tengo que ir, así que bueno, dentro de lo que cabe. Vale, este tío es el del baúl, ¿vale? A este tío le dejáis toda la mierda y te la guarda, sin más. ¿Vale? A ver, un momentito. La verdad es que no sé cuánto llevo de gameplay. Se me ha olvidado darle a la mierda esta. Vale, a ver. Vas a completar esta misión, que sería hablar con el tío ese. A ver. ¿Qué coño tenemos que hacer ahora? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A ver. ¿Qué es tan chino? Es que es difícil. Joder, es difícil. Te pierdes, coño. Te pierdes. Vete a saber qué es, tío. Puta vida. A ver, yo qué sé, tío. Tengo que quitar. Ahora. A ver. Pues yo qué sé, tío. Pua. Pua. ¿Qué te vas a ver? ¿Qué hay que tener hecho? Pues... Woodland. Aquí se supone que después ponen el tablón, ¿vale? De misiones, eso. Como no sabemos qué tenemos que hacer, vámonos a la ciudad. Ya que nos dejan. Vale, esta es la ciudad principal, ¿vale? Aquí están todas las mierdas. Todos los alienos. Tiendas y esas mierdas. La verdad es que está mal. Tiene unos graficazos acoconantes. Yo creí que tenía peores gráficos y la verdad que no sé. A mí me convencen, chicos. A mí me convencen. Qué original. Aunque ya se veis que al grabarlo pierdo un poco de gráficos y tal. Pero aún así, no sé. A mí me encantan estos gráficos, tío. Además, me van bastante bien en el ordenador. Creí que me daría lag y tal. Y para nada. Vale, estoy jugando en un servidor chino. Creí que me daría lag. Y es que no tengo absolutamente nada de lag. Pero lo que es cero. Así que bien. Y tampoco tengo un internet de la hostia. Así que vamos. Nos piden que hablemos con la tía de esta. Quest clear. Perfecto. Muy bien. Interesante. Pues hemos completado la misión. Así como quien no quiere. La cosa... Joder, tengo que completar la misión esta. Que no sé qué coño dice exactamente, tío. Dios mío. Además, estas misiones ya me las he pasado con el otro personaje. Pero comento un poco por así por encima. Aquí había una granja. En todo el Monster Hunter hay... Bueno, no en todos. Pero ves, por aquí hay una granja y tal. Pero claro, no. Quiero que termine una baña en la misión. Amigo. Amigo. Vale, 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 vale. Ese librito que habéis visto es un librito que nos han dado. Que no me había dado cuenta la verdad. Y... ¿Para qué se utiliza? Para esto, ¿vale? Para combinaciones. Combinas una planta y una seta azul. Déjenme ver. Recuerdo los nombres, ¿vale? Eso... Aquí pone planta y ahí pone seta azul, ¿vale? En el ser por ahí coño. No es por el icono. Es que se llama seta azul. O al menos en los otros Monster Hunter es así. Esto se llama... Esto es alquimia, ¿vale? Sin más. Es que aún me acuerdo un poco de Monster Hunter. Por eso mismo os decía. Bueno, vamos a hacer una poción. No tenemos seta, ¿no? No tenemos seta. Bueno, vamos a hablar con la de la misión. A ver qué nos cuenta. A ver qué nos comenta. La verdad es que es un vicio este juego. En serio. Hácedme caso. Con colegas es que te lo pasas. Y pues eso. He leído que hay parches en inglés. A ver, no del juego entero, evidentemente. Pero sí de alguna cosa. Y puede estar interesante. Así que a lo mejor le echo un ojo y... Pues sinceramente, entre chino e inglés... El inglés se me da mal. Pero yo creo que el chino se me da peor incluso. Así que mira. Y bueno, chicos. Nos toca contra... No sé qué coño es esto. Puta idea. Será un bicho. Pero bueno, esta misión la vamos a dejar para el segundo gameplay, ¿vale? Este gameplay ha sido, pues eso. La primera misión, así por decirlo. Que ha sido la de matar al bicho. Bueno, matar al bicho ese. Hacer que huya al bicho ese. Y pues nada más. Os enseño un poco cómo es el juego en sí. La verdad es que me está encantando. Me está encantando. La única pega... La única gran pega que hay, ¿cuál es? Que están en chino y la verdad que jode bastante. No voy a mentir. Pero viendo unas guías y jugando, vas aprendiendo cosas. Vas aprendiendo cosas. Hay muchas también. Yo... El personaje, el otro que me dice... Lo tengo ya al nivel 12. Y aún así hay muchísimas cosas que no sé qué coño son. Porque es que al chino no lo entiendo. Y... Pero bueno. Al menos las cosas principales como coger misiones, completarlas, comprar objetos, mejorar armas, comprar armas... Yo que sé. Todo eso más o menos sí que sé dónde es, cómo se hace y tal. Así que nada. Os seguiré trayendo gameplays de estos. Ya sabéis. Si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el like, déjame dejar en comentarios qué os ha parecido y qué os ha parecido el juego. Y ya sabéis que si queréis jugar, preguntarme y tal, os paso algún link de algún vídeo que vea, que expliquen cómo instalarlo. Que es por donde lo vi yo. O si no, ya a lo mejor más adelante hago yo un vídeo haciéndolo y tal. Pero vamos. Ya viendo vídeos en YouTube de cómo instalar el Monster Hunter, pues tampoco es que me apetezca hacerlo a mí también. Como uno más. Así que nada chicos. Gracias a los vídeos. Déjame en el like en los comentarios qué os ha parecido. Y bueno, hasta el siguiente gameplay.